¿Esto está entrando? Ya. Bueno, estábamos hablando de las posibilidades que tiene de mejora todo esto. ¿Qué te parece? Te quiero hacer solo una pregunta, ¿eh? ¿Qué le dirías a los responsables? Si es que los hay. Me imagino que el ser humano es el responsable, porque... A los responsables de una portada que leí hace cuatro años en la televisión... Perdón, en el Ideal, que decía Marina del Este un domingo de agosto. Marina del Este contaminada por aguas fecales. Bueno, pues la verdad es que es un comentario inapropiado, ¿no? Posiblemente en algún momento dado o puntualmente se haya visto desbordada... ...la zona de Marina del Este por las aguas residuales y las conducciones que hay. Puede haber habido algún vertido, pero al punto de que estén contaminadas por aguas fecales, para nada. Vamos, yo vivo aquí a diario y además me dedico a inspeccionar emisarios submarinos también, ¿no? En la zona y, bueno, más o menos sé lo que es un vertido. Y no, lo cierto es que ha habido, ha habido a veces por desbordamiento, por mal funcionamiento de las conducciones, las canalizaciones, que de las zonas de bombeo, pues que no funcionan adecuadamente y algo ha ido a parar al mar. Pero bueno. La contaminación a veces yo creo que también el periodismo peca un poco de buscar titulares, llamar la atención y su objetivo tendrá. El nuestro no es, el nuestro es ahora estar currando aquí para sacar la costa adelante. No, no, ya quisiéramos tener un puerto con la calidad o las condiciones de agua que tiene este puerto, ¿no? Ya quisieran en muchos sitios tener algo parecido. Me consta, me consta porque sigo buceando y me avergoncé absolutamente de aquellas noticias. Evidentemente son titulares, pero son titulares muy perjudiciales, son titulares muy perjudiciales y son titulares pues que no te perdonan. Me imagino que si el responsable de aquí hubiera sido tú, tendríamos unos arrecifes artificiales y vendríamos los buceadores del resto del planeta Tierra, ¿no? Eso por descontado. Tendríamos unos buenos arrecifes artificiales y sobre todo conservaríamos muy bien los arrecifes naturales que tenemos, que es el diamante en bruto que tiene esta zona. Yo siempre he dicho que negarle a la herradura y a la muñeca en el parque subacuático es como negarle a Granada la estación de Esquís y Renavada. Bien, yo respecto a eso te comento que las personas entienden finalmente lo necesario y cuando los profesionales como tú lo afirman, no hay político ni poderoso capaz de parar esa energía. Luis, muchas gracias. A vosotros. Gracias.